Good morning, the class for the 8th grade of this week is about comparatives. La capacidad es compara usando adjetivos y tenemos tres indicadores, compara cosas, usa diferentes formas comparativas y formula oraciones en forma comparativa. Tenemos la sugerencia de utilizar el traductor de Google para poder entender palabras que de repente no están entendiendo. Por ejemplo, the hotel is taller than the restaurant. Podemos escribir aquí, hotel is taller than the restaurant. Y tenemos la traducción, el hotel es más alto que el restaurante. Y podemos escuchar, escuchamos de nuevo. The hotel is taller than the restaurant. Bueno, entonces, a tall que es alto, el adjetivo tall, le agregamos er para los adjetivos cortos. Y cuando tenemos un adjetivo que es largo, el caso de difficult, le agregamos la palabra more enfrente, more difficult. Entonces, tenemos dos oraciones de ejemplo que nos comparan, nos comproban la regla, ¿verdad? Math is more difficult than English. Y abajo tenemos el oral practice. Dentro del oral practice, están también estas oraciones. Decimos la página, page 16, comparatives. The hotel is taller than the restaurant. Math is more difficult than English. Dayado. Is your father tall? Yes, he is taller than my mother. Who is older? My father is older. He is 45. Mama, my mother is younger. And more beautiful. Entonces, esas dos, el oral practice, las oraciones y el diálogo que ustedes tienen que grabar, pueden grabar en un audio o en un video y adjuntan a la tarea. Luego hay que completar. Para poder completar, van a tener unos videos que les van a explicar de repente el uso de comparativos también. Van a encontrar en el classroom y también vamos a tener este video disponible para que ustedes puedan ver cómo completar. Entonces, cuando no sabemos lo que significa, usamos el traductor y vemos cuál es la respuesta. Entonces, yes, he is taller than my mother. Entonces, yes, he is taller than, en vez de my, vamos a usar her mother. Porque es ella, entonces, yes, she is taller than her mother. How old is Jane's father? Jane's father is 45. Is Jane's mother younger? Yes, Jane's mother is younger and more beautiful. Por ejemplo, page 17, tenemos A, Add the comparative form. Para agregar la forma comparativa, como les dije, podemos ver los videos. Vamos a ver si es que podemos ver aquí el video. El video está en mi carpeta de novena, de octavos, mirad. El video de ustedes les va a ayudar. A ver. This is Jack, and this is Mike. Jack is short, and Mike is tall. Jack is shorter than Mike. Mike is taller than Jack. We often need to compare different things and people. And to do this, we use comparative adjectives. For example, smaller, less sociable, less interesting. Bueno. Este video les va a servir. Les explica toda la parte de comparativos. Y también tenemos otro que les va a mostrar las reglas. Las reglas para hacer ese ejercicio. ¡Gracias! 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 Bueno, y ahí van a encontrar entonces la regla de cómo van formando los comparativos. También es la misma regla que tenemos aquí arriba. ¿Verdad? Es esta. Y les explica con más ejemplos. Entonces, aquí lo que hay que escribir es la forma comparativa. Tall, taller, intelligent, more intelligent y así sucesivamente. Luego, traduce esto al español. My father is older than my mother. Mi padre es más viejo que mi madre. Brasil is bigger than Uruguay. Brasil es más grande que Uruguay. Etcétera. Bueno. Ahora, en el ejercicio C. Dice, listen to your teacher and circle the words that you hear. Yo voy a decir cinco palabras y ustedes tienen que encerrar en círculo esas cinco palabras. Las palabras son, one, taller, two, easier, three, bigger, four, more intelligent, five, more expensive. Bueno. Con esos comparativos hay que hacer oraciones aquí. Los cinco comparativos hay que usar para hacer oraciones. Luego, en el ejercicio E, tienen que elegir una de las tres opciones. Slow, slower o more slow. A turtle is. ¿Cómo se dice? Se dice slower o more slow. Entonces, elegimos slower. Porque more se utiliza con palabras largas como beautiful, por ejemplo. Entonces, se elige entre las tres palabras cuál es la más apropiada. Y finalmente tenemos aquí los irregulares. Esto es para que ustedes sepan, no hay ningún ejercicio en esto. Que el adjetivo bueno, su comparativo es better. Y the bad is worse. Tienen ahí un ejemplo. Este libro es bueno, pero este libro es mejor. Y esta película es mala, pero esta película es peor. Y donde se puede utilizar bad and worse. O good and better. Espero que este video les sirva para poder completar su tarea. Cualquier cosa me escriben en comentarios de la clase. No se olviden de poner su nombre y presente. Que tengan una linda semana. Goodbye. See you next week.